En la conmemoración del Día del Maestro es necesario reflexionar en la reivindicación de derechos de los docentes del sistema educativo público, expone el doctor Ernesto Medina. Hacen un trabajo encomiable que debemos agradecer en medio de situaciones muy difíciles, sin una buena preparación, sin un apoyo real, sin un liderazgo efectivo, con unas autoridades del Ministerio de Educación totalmente incapaces y con un gobierno que en realidad ha demostrado hasta la saciedad de que fuera del discurso la educación no les interesa nada. Por otro lado, yo creo que efectivamente hoy no hay nada que celebrar fuera del reconocimiento a los maestros por su labor. Yo creo que no hay nada que celebrar. La educación de Nicaragua sigue siendo de las más deficientes del continente. No hay ningún esfuerzo real para mejorar. O sea, seguimos manteniendo el mismo sistema del siglo pasado y no hay ningún esfuerzo para cambiar ninguna visión de futuro estratégica. ¿Qué es lo que se tiene que hacer cuando se quiere cambiar algo como el sistema educativo? Critica el hecho que desde la llegada al poder de Daniel Ortega, la educación se ha convertido en un instrumento de adoctrinamiento político afín al gobierno. El servilismo, como dije antes, y algunos llegando, sobre todo los que tienen cargos de dirección, directores de escuelas, delegados departamentales, etc. Pero es que son, lejos de ser maestros, educadores, son inspectores políticos de la peor calaña. O sea, cada vez que yo veo a un director de escuela arengando a los niños con consignas políticas, lo que me viene son imágenes del tiempo del estalinismo maduro, de la revolución cultural china. O sea, las épocas más vergonzosas de la historia de la humanidad en cuanto a servilismo e instrumentalización de instancias como la educativa que deberían de servir para el desarrollo de la conciencia crítica y para el desarrollo integral de la sociedad. Aquí las han convertido en mecanismos de manipulación y de adoctrinamiento para lo más preciado que tiene una sociedad, que son sus niños y sus jóvenes. Marcos Medina, Noticias 12.